Conmigo serás una reina Y mi vida entera tu esclavo seré Conmigo tendrás lo que quieras De alguna manera te conseguiré Cualquier sacrificio se me hará poquito por estar contigo Mi Dios es testigo de que no te miento cuando yo te digo Que haré que conmigo no te parte nada Yo quiero adornarte todas tus mañanas Me urge abrazarte, mirar tus ojitos Y aunque suene extraño ya te necesito Haré que conmigo te sientas completa Y pienso besarte de pieza a cabeza Hoy quiero pedirte que seas mi novia Y juntos hagamos la más linda historia Y si te preguntas de dónde ha salido todo este amor Hoy te lo confieso Yo te robé un beso y tu el corazón Y soy todo tu preciosa Maldito Castillo ¿Qué haré que conmigo no te parte nada? Yo quiero adornarte todas tus mañanas Me urge abrazarte, mirar tus ojitos Y aunque suene extraño Y aunque suene extraño ya te necesito Yo quiero adornarte todas tus mañanas Haré que conmigo te sientas completa Y tu el corazón Y tu el corazón Y tu el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!